En el Instituto Alemán de Meteorología Max Planck se preguntaron qué consecuencias tendrá para la humanidad y el planeta si de pronto la Tierra empezara a girar al revés. ¿Sería el fin del mundo o solo se crearía otro nuevo orden? Vale, vamos a poner que así, de sopetón, en una milésima de segundo el planeta comienza a girar en sentido opuesto al actual. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el planeta gira a 1.600 km por hora, por lo que tú también vas a esta misma velocidad. Si el cambio se produjese, debido al frenazo y el acelerón, todo saldría volando por los aires. Ciudades, montañas, bosques, ríos volarían hacia el espacio o hacia otras latitudes sin remedio. La única forma de escapar de ese brutal cambio de marcha sería estar en alguno de los polos donde la aceleración es casi imperceptible. ¿Es tu caso? El siguiente paso serían los mega tsunamis. Si has tenido suerte y te encontrabas expedición en el polo norte o sur, no cantes victoria aún, porque los océanos, tal y como los conocemos, dejarían de existir. Primero, las masas de agua se saldrían de sus cuencas, provocando olas gigantescas que arrasarían con todo. Cuando las aguas de los mares se retirasen, volverían a recomponer los océanos, pero esta vez ya no serían como antes. Debido al cambio de rotación, las corrientes marinas colapsarían, produciendo un sinfín de terribles maremotos. La fauna marina, en caso de sobrevivir a todas estas catástrofes, algo complicado, emigrarían de zonas por el cambio de temperatura de las aguas. A todo el anterior no podían faltar los volcanes, o más bien las erupciones de lava y nubes piroclásticas arrasando con todo. Al cambiar de dirección las placas tectónicas y el núcleo de la Tierra, sufrirían un reajuste provocando que los volcanes en activo enfurecieran, surgieran nuevos cráteres, terremotos y corrimientos de la corteza terrestre. Para que te hagas una idea, los estudios del Museo Smithsonian dicen que en el mundo hay un total de 1.555 volcanes. Imagina que todo se activarán a la vez, solo con las nubes de ceniza que obstruirían a la luz del sol, la vida en la Tierra estaría condenada. Y por si fuera poco, la energía de rotación se transformaría en calor, así que el planeta sería una sauna infernal. Las temperaturas llegarían a pasar de los 100 grados Celsius y eso significa que todos los líquidos arderían o se evaporarían. Por ejemplo, los combustibles líquidos como la gasolina se quemarían solos y el agua superficial o subterránea se evaporaría. Incluso el agua de nuestro cuerpo y el de los animales terminarían por hervir. Vamos, que no se salvaría ni el apuntador. Vale, está claro que la humanidad y todos los animales del planeta desaparecerían en un visto y no visto. Sin embargo, ¿ocurriría lo mismo si en vez de pararse de golpe y retomar la rotación en dirección inversa lo hiciese gradualmente? En esta hipótesis, en la que durante meses la Tierra cambiaría su dirección, la destrucción no sería tan inmediata. Incluso puede que la humanidad sobreviva. De hecho, según los científicos, el planeta sería más verde, los desiertos se reducirían un 15% y aparecerían paraderas en zonas donde antes solo había tierra seca. Por contra, lugares como el sur de Brasil, Argentina o el sureste de Estados Unidos se secarían hasta formar nuevos desiertos. Y si la vegetación cambia es por la acción del clima, claro. En este caso, en Estados Unidos, los vientos del exceso avizarían el clima de la costa, mientras que en Europa Occidental estos mismos vientos harían que los inviernos fueran más duros y fríos. Otro ejemplo representativo es Colombia, que pasaría a tener una zona desértica en el norte del país y un clima amazónico en el sur. Todo un mundo al revés que pondría la vida de los humanos patas arriba. Piensa, por ejemplo, que las casas de una zona tropical no están preparadas para soportar el frío del invierno y viceversa. Este sería el origen de grandes movimientos migratorios por todo el mundo, creando caos e inestabilidad. Si ya tenemos problemas para abastecer y alimentar a la población mundial, imagínate que no sabemos dónde están los bancos de peces porque sus movimientos migratorios han cambiado o que los campos de cultivo ya no produjeran la misma cantidad de alimento. Ten en cuenta que el sol saldría del oeste al este, que la hora mundial cambiaría y las zonas habitables como el norte de Europa serían desiertos de hielo. Total, que la población se concentraría en el Ecuador o en las zonas alrededor de Canadá, porque es aquí donde habría un clima más suave. Y más gente en menos espacio significa hambrunas por la escasez de alimento. Vale, técnicamente es posible que la humanidad saliese adelante con todos los problemas que hemos comentado. Pero ¿y el magnetismo del planeta? Un cambio de rotación afectaría al campo magnético de la Tierra. Piensa que este campo magnético es lo que nos protege de la radiación solar. Por eso durante un cambio de dirección, el campo magnético producido por el movimiento del núcleo se desactivaría al detenerse. Así, sin movimiento estaríamos desprotegidos y el viento solar golpearía la superficie y todo lo que hay en ella con radiación. Si consiguiéramos sobrevivir durante unos meses debajo de la Tierra, una vez que se alcanzase la misma velocidad de rotación, la situación se normalizaría y la humanidad podría volver a comenzar su andadura en la Tierra. Esto solo es un experimento especulativo, pero nos enseña que el equilibrio del planeta es algo muy delicado y que cualquier factor que altere este orden podría resultar fatal para la vida tal y como la conocemos.